¿Qué sabemos de Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños? Pocos conocen a la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, Graciela Fernández, que fue la madre de sus seis hijos. Hoy conoceremos un poco más de la historia de esta mujer, que fue clave en la vida de Roberto Gómez Bolaños. Así que quédate, para que sepas más quién fue Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito. El gran Roberto Gómez Bolaños siempre será recordado por sus icónicos personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín, entre otros. Sin dudas, el actor mexicano marcó la infancia de varias generaciones y sé que hasta el día de hoy lo recordamos con mucho cariño. Pero más allá del talento que derrochó durante 50 años de su carrera, el también escritor y director dio mucho de qué hablar en su vida personal. Especialmente por la relación que inició con Florinda Mesa, cuando aún estaba casado con Graciela Fernández. Según su testimonio, Mesa no planeaba tener más que una relación laboral con Roberto Gómez Bolaños. Pero los encantos del comediante conquistaron a la actriz originaria de Zacatecas, al punto que vivieron una historia de amor que duró alrededor de 30 años. Varios de estos en medio de la polémica por el divorcio de Chespirito con su primera esposa. Florinda Mesa fue la pareja inseparable de Roberto Gómez Bolaños, pero pocos conocen a la mujer que estuvo desde los inicios del comediante. Y se trata de la argentina Graciela Fernández. Cuando Chespirito tenía 22 años, conoció a una joven 7 años menor que él, con quien inició un largo noviazgo. Se casaron en 1968 y procrearon 6 hijos. Roberto, Marcela, Graciela, Teresa, Paulina y Cecilia. La mujer siempre acompañaba al actor en todas sus actividades y a los diversos viajes que hacía con el elenco del Chavo del Ocho. Sin embargo, 20 años después, decidieron acabar con su relación por las múltiples infidelidades que cometió el comediante. En una ocasión, Florinda Mesa contó que fue la testigo de una infidelidad de Roberto Gómez Bolaños y que no dudó en regañarlo por actuar tan mal. Yo lo regañaba mucho por andar con todas, le hablaba de su mujer, de sus hijas, hasta los ceremoniaba. Un día en Venezuela, veo a salir a la camarera, arreglándose, abotonándose. Le dije a Roberto, oye, pareces burro en primavera, siquiera selecciona. ¿Sabes qué contestó? Ay, es que me lo pidió como un favor. Mesa afirmó que Chespirito la sedujo durante una gira y que le comentó que estaba distanciado de su primera esposa. Graciela Fernández, con quien estuvo casado entre 1968 y 1989. Por otra parte, en múltiples ocasiones, escuchamos decir a la chilindrina que la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños era una mujer sin igual. Y que la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños le dolió mucho, pero por el dolor que le causaba a su primera esposa. Bueno, de este tema no podemos decir mucho, pero eres libre de comentar. Así que, ya sabes, en la caja de comentarios puedes dejar tu opinión y con gusto te responderé. Y claro, este dato es algo oscuro de la vida de Roberto Gómez Bolaños. Pero todos cometemos errores y puede que muchas veces no nos damos cuenta, hasta que nos vemos en el reflejo de otros. Así que, si el video te gustó, por favor compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. Somos Snowplay, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!